A la crisis que vive Nueva York por la expansión de la pandemia de COVID-19, se debe sumar el creciente número de contagios entre su población carcelaria, con 167 casos confirmados entre los reclusos más 137 del personal penitenciario. La alerta no es nueva pues empezó hace al menos dos semanas, pero se ha puesto de lado por la propagación del virus entre la población en general, que preocupa más a todos. Sin embargo, al volverse el centro de contagio, los afectados no solo son los reclusos o el personal de custodia, sino que esto se vuelve un fuente de contaminación para toda la ciudad. En total Nueva York tiene casi 9.000 prisioneros de acuerdo a datos del Departamento de Correccionales y Tadino. Uno de ellos es Génaro García Luna, el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, cuyo proceso está pendiente de decidir su petición de fianza y las audiencias preliminares. Los expertos en salud advierten que las pequeñas celdas donde están confinados los reclusos, la falta de acceso a agua y jabón y las interacciones con familiares, abogados y personal carcelario crean las condiciones para un alto número de contagios. Por lo pronto, Nueva York se enfrenta a un dilema, liberar a presos de baja peligrosidad como ya lo ha hecho, exponiéndose a conductas reincidentes o enfrenta una crisis de salud en sus cárceles. La víspera fueron liberados 650 reclusos, un esfuerzo insuficiente mientras otros 800 se encuentran en situación de cuarentena y en aislamiento por contagios confirmados o haber estado en contacto con alguno de esos casos. En este marco, la demanda de García Luna para ser liberado con fianza de 2 millones de dólares es simplemente un caso más al que se le presta escasa atención. El exfuncionario mexicano no se encuentra en la cárcel de Rickers, sino en el centro de detención metropolitano, donde ya hubo al menos un contagio y su demanda de ser liberado bajo fianza al parecer ha sido contestada con el argumento de que él sí tiene acceso a agua y jabón para lavarse las manos y mantener una higiene adecuada.